Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Slidespire. Esta vez vamos a jugar el modo este diario, ascenso diario, este modo que va cambiando cada día. Los quiero enseñar. Hace poco en Reach, jugué una con blindados, fue una locura con lo de las maldiciones y tal. Vamos a ver campo esta hora. Vale, ahora se juega con la silenciosa. Vale, diversidad. Empieza con dos cartas de otra clase. Terreno nocturno. Descansar en área de descanso te cura 100% de tus puntos de vida, pero te cuesta 5 puntos de vida máximo. Madre mía. Clásico. Los enemigos normales dejan reliquias en vez de cartas. Bueno, pues vamos a probarlo. Corrupción. Con lo que a mí me ha gustado la corrupción. Vamos a ver. Es muy interesante ahora los bichos porque dan reliquias. Aquí lo que pasa es que hay un élite después de tantos encuentros. Eso me da un poco de miedo. Pero hay que admitir que es un camino bueno. Lo que pasa es que es un camino un poco chungo, ¿no? Porque luego aquí hay otro élite y tampoco tiene hogar. Ese camino es muy mortal. Vamos a hacer este camino. Que tiene descanso y tiene también su élite. Que es el del otro lado que me parecía súper mortal. Vamos a darle cañita. Vamos a meterle esto primero para deshidratarlo. Porque es gratis. Vale. Eso ha aplicado a vulnerable. Muy bien. Ahorita vamos a meterlas en las cartas. ¿Qué pasa eso? Se nota que esa carta no la he usado mucho. A ver. Mira, digo. A ver si no estoy grabando. Sí, estamos grabando. A ver si no empiezo a grabar. La corrupción me mola un montón. Lo que pasa es que en este turno va a ser que no. Bueno, ¿por qué no? Las de Fender me salen gratis. Solo necesito uno. A ver, tampoco están mal. Quitarnos las de Fender. Si no lo matan de otra vez turno estoy fastidiado de todas formas. Bueno, primero el gancho. Luego esto. Luego ya. Vamos, damos. Porque la maldición en tu mazo comienza... Lo de las maldiciones. ¿En serio? Ah, por aquí. Tira más reliquias. A ver, ¿puedo matar a alguno? Este lo puedo matar. Con 3, si 6, 9, no. Pero con el gancho... Con el gancho lo mato directamente. Y podría tirarme... No hay nada. ¿Una defensa? No sé si. Lo tomamos el gancho. Lo debilitamos. Y nada. Lo debilitamos. ¡Escupa! Está metiéndome la herida en el mazo. Será guarro. ¡Qué guarra la gente! Bueno, pues. No me queda más remedio que hacer esto. Pues lo ha centrado. Me ha costado algo simple. Fuera de la herida. Aquí. Sin de turno. Con suerte lo mato. Dos golpes... Muy bien. Ojo, un gancho. Vamos allá. Un gancho es bueno, ¿eh? Llama embotellada. Al recoger escoge una carta de ataque. Al comienzo de cada combate esta carta estará en tu mano. A ver. El gancho mola. ¿Vale? Primera leche. Pero es que esto vale cero. Pero el gancho... Es que explica de vulnerables. Vamos a pillar el gancho. Venga. Vamos a seguir por aquí. No, muy poco de dinero para ir para la tienda. Así que de la tienda nos vamos a olvidar. Mira. ¿Jugar la corrupción ahora? No hay ninguna tontería, ¿verdad? Está el gancho no, lo estoy seguro. ¿Te doy más armadura? No. ¿Puedo dar más armadura para recibirme la... No. Trae daño yo creo que es asequible. No, vaya. Lo bueno de la corrupción es que me pasa un mazo con un montón de capturabilidad. Lo malo es que me quedo sin cartas. Así que necesito meter muchas cartas en el mazo. Pero bueno, eso no creo que sea problema. No voy a matar muchas cartas. Si no juegas ningún ataque durante tu turno, ganas un extra el próximo turno. Interesante. Claro, pero no da cartas. ¿Yo cómo consigo cartas? Tengo que ir a la tienda. Tengo que comprar cartas en la tienda. No me dan cartas los encuentros. Y yo me coño una corrupción tan feliz. Bueno, vamos a meterse aquí. Pues la corrupción me hace un... Un poco putada. Como no pillé algo para ciclar... Me voy a quedar sin el mazo en nada. Para las bases sí va a ser un problema. Pero para los bichos normales yo creo que... Quedanme sin el mazo en los problemas, tico. Se queda uno, tío. Se queda uno. Bueno, sí. No, no, huya. No, huya. Compras cartas, pero vamos. Las baratas. Aunque sean malas. Necesito meter cartas en el mazo. Bueno, malas. Esto no la va a aplicar con otro n, no. Todo lo que sea en habilidades y cartas baratas. Un poder. Está interesante, ¿vale? El élite... El élite... No, me acuerdo. Voy a mejorar alguna carne. Vamos a levantar pesa. Bueno, me daño. Vale. Vale. el veneno este... ¿Vale? ¿Cuál que le ha dado esto? Este que tiene más vida El gancho, voy a conservar el gancho porque yo creo que con esto le puedo matar un bichito por lo menos uno le puedo matar y con otro golpe le mato a otro viene veneno a tener el siguiente turno, está bastante bien a ver lo mato este lo mato que carta quiero esto y ya mato al siguiente el gancho el gancho toma, el gancho a tu cara esto que hace cada vez que ha llegado un sitio de descanso comienza el próximo vale, eso está bueno primer turno voy a seguir levantando pasa mucha fuerza bueno con una fuerza al comienzo al comienzo de cada combate descarta cualquier número de carta y después roba hostia que bueno eso a ver si esto me da carta o algo no, combate a ver a ver esto no lo voy a jugar porque no lo voy a tener son puedo hacer 15 12 vamos a quitar esto para descartar las que quiero vale si tengo mucha energía que tonto está bien así tengo 5 energías yo contando 4 energías la fuerza extra se nota eh dame esto es cada vez que te curas te curas 100% pero claro te bajas 5 puntos de vida eso es que es muy duro tío vale a ver si pillo algo para ocenas de regeneración o algo de eso yo no tengo dinero para comprar bajar una carta vamos a bajar a la corrupción ya que la tengo vamos a ser el último de montas pesas vale me voy a curar esta forma y vamos a perder 5 puntos de vida antes del boss la aprovecho al máximo a ver vale jugamos esto me quito el defender jugamos esto que es gratis me meto el gancho me meto el gancho me meto el gancho veneno este quita la leche vamos así me la quedo siempre mola tener un ataque estoy pensando incluso en no curarme lo que pasa es que 40 puntos de vida contra el boss es muy poco pero 65 en máximo es un poco putado estoy hecho por 0 si mola claro pero claro también tengo esto también tengo los boss de energía y 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 Tengo la mitad de la vida, es que me cura al cien por cien, bueno venga, vamos a descansar, perdamos vida pero bueno. Precio también 65 y máximo, si no, pasa mal con esto. Esto no lo quiero dorado por ahora, esto si, tanto bloqueo no, ah si. Precio que me tenía, he tomado la porción, 6 puntos de daño. A ver, no, si se me ha lanzado. O no, no, me lo voy a guardar el veneno, eso que de hecho. Tengo casi 19 para partirla, no es tanto. Es que tengo mucha fuerza. Es que tengo mucha fuerza. Menos mal que no he gastado el veneno, porque al dividirse... Con 30 de vida se va a dividir el escupitajo, este asqueroso, escupitajo en cien o lo que sea, el bicho ese. 30 de vida. Esto puede ser muy interesante. Vamos a dividir. Ese ya está dividido. Me ha quedado nada. Vamos a ir a matar a los chiquitillos de esta. Vale, la portera también muy bien. La bloqueita. Esto hay que pegar más fuerte, ¿no? Lo evitamos. Son todavía... Vamos a aguantar. El turno acabamos con el otro chiquito. Por fin. Vamos a quitar. No estoy cargando, vamos. gracias si si entre tú no lo sé pero en el momento que me entra algo de un poquito más de daño me queda enojo el ataque lo que quiero es partirlo estoy todo lleno de heridas descansa descansar es chungo porque que te quiten 5 puntos de herida es una verdadera es muy malo que te quiten tanta vida bien, cartas madre mía si, si, cartas cuchillo de vidrio me he quedado de la lina he robado dos cartas y quita, quita buenísimo ganar la blanca cofre maldición no, no me gusta nada este porque me da una carta y no es coña y la vida también, claro pero sobre todo añade una carta a tu mazo causa 10 de bloqueo o causa 10 de daño esto no voy a ver si es bastante buena por lo menos un ataque que me da bloqueo ya que me quemo todo lo ha bloqueo con la corrupción a ver tiendas tiendas donde están las tiendas tiendas quiero ir a tiendas pues necesito comprar cartas tiendas tiendas hay una tienda nada por aquí y por aquí también está por aquí a ver esto lo voy a jugar ya no no lo voy a usar seguro si juego esto esto no voy a poder usarlo tampoco le daño bueno está gratis me queda el superviviente vale está interesante las otras habilidades hagano esto que si no las otras habilidades que no salen gratis gama de bronce vale tiendas veneno destreza energía cual veneno este me gusta más veneno venenito para usarlo las leyes están muy bien vale vamos a quitar esto 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 lo debilitamos y el veneno y no sé este también me va a dar carta pero el gancho este lo pegamos en alguna leche es interesante 4x2 aquí ya ya tenemos la corrupción aquí falta una ¿no? y esta no me va a quedar la de evidentemente la de 12 daño claro ahora él me pega recibe daño eso ya va molando eso ya va molando lo debilitamos lo pegamos lo vuelve a pegar lo vuelve a pegar lo vuelve a pegar está muy poca vida ha tumbado cada vez que juegas un poder una carta en tu mano al azar cuesta 0 igual vamos a pillar esto no quiero eliminar cartas salir me puedo eliminar si vamos a eliminar un golpe de estos ¿no? que no la bloquea evidentemente no porque me van a costar 0 y me mola mucho 5x0 vale me puedo quitar cualquier número de cartas por turno esto es bueno si voy a jugar esto no voy a poder jugar esto así que esto fuera esto lo quiero jugar esto ya me he pegado seguramente haré esto y esto y esto bueno ahora está bien así está bien la corrupción bueno la corrupción ya esto es un ataque como mola por cero y no va a pasar me queda la teledalina pues nada dale con todo voy a pegar a este siempre se acaba curando el otro ¿cuándo le he pegado a este directamente? me voy a quedar una de estas tengo que curar las vapas pues nada voy a meter 12 7 y voy a poner eso podría jugar otra habilidad simplemente para activar esto y hacerle 5 daño menos son 2 no me da con el gancho ahora lo matamos con el gancho esto y ahora ya a darlo todo con este cada gancho para tener tu uno gancho más otra cosa debería matarlo no está haciendo nada de energía necesito más energía tu casa al recoger mejora de ataque al azar vale bueno las golpes por lo menos son golpes mejorados vamos aquí y ahora el elite gana 5 puntos de vida máxima pero pierde 18 vamos con una maldición eso me da fuerza es una tontería pero que no fuerza bueno van a dar esto a mí me voy a descartar eso no la quiero el gancho el gancho voy a usar este turno o no yo creo que no y la voltereta puede que sí vamos a quitar un defender entonces así está bien vale vamos a poner al 10 este primero y me voy a subir 3 luego vamos a jugar la de la mina esto vale 0 ahora esto también vale 0 vamos a ver nada estamos todavía vamos a debilitar este que es más fuerte y me voy a quedar la jandar me ha herido un poquito pero tampoco ahora ya pueden pasar a matar al bichito y la corrupción como mola 13 vamos a dar este ya no me lo daño 24 y se muere con veneno este que es el turno que no puedo atacar ¿no? vamos a conservar esto estupendo causa 14 daño a todos los enemigos roba una carta al menos en el siguiente turno causa que se ha dado a todos los enemigos brutal la macho va a ser por 0 los alitas que me dan son los que me dan cartas ¿por qué es por aquí? porque está la tienda y en la tienda puedo comprar más cartas ¿qué vamos a forjar? ganado robado brutal 8 bloqueos 2 cartas también es muy brutal este no está no está esto es brutal por 0 brutal brutalísimo vale si no juega que ataca gana esto no lo quiero ahora lo golpe sí tampoco vamos a ver otra otra ahora es ¡Gracias! 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 ¡A tu casa bolita! La delanca está muy bien, la armadura A ver si... Ahora tengo que comprar muchas cartas en la tienda Tista Esto que te echan, eh Cada vez que descarte una carta durante tu turno Haz 3 de daño un enemigo al azar Por cada carta descartada ¡Qué bueno es eso! Con el con cual que me descarto la mano entera y hago una barbilla de daño me acaba la corrupción realmente ahora no sé si la mirada confundidora afectará al costar 0 mis cartas yo nunca lo había probado cuesta en 0 siempre verdad? los cofres que no sean de jefe ahora también contienen cartas que bueno tío ahora los cofres me dan cartas vamos a comprar cartas esto no me convence son habilidades lo que quiero tiene una habilidad al azar a tu mano cuesta 0 en este turno y esto es una habilidad vale esta la voy a comprar cuesta en oferta al comienzo de cada combate roba 2 cartas esto es que es brutal combina esto a todo el enemigo el enemigo al azar es bestia pero no tanto habilidad un ataque esto es que es un ataque por 0 que hace un ataque por 0 que yo creo que esta bien vale se la cual leone se acerye el enemigo se acercie quiere molestilo se acercie